Es el que va a dar ahorita, ya no es el blanco, el rojo de allá. Me cambiaron mi A1 por un R8. Ya venimos aquí en nuestro R8. ¡Oh no! ¡Buenos días! ¿El Teno es como está? Hoy no es un día más de vida, un día más de vlogs. Ustedes pensaron que estamos dentro de la cámara normal, pero no. Estamos deshaciéndola. Vean el desastre que tengo aquí, el Teno. Ya quité carcasa. No sé si la voy a poder volver a armar. Según yo sí, llegué al lugar donde tenía que llegar y no puedo quitar el tornillito. Ese tornillito lo tengo que quitar y no puedo del talla. O sea, ven, la cámara ya está completamente deshecha. Tengo mi diagrama de dónde van todos los tornillos que he quitado. Tengo aquí mi lucecita. No sé qué está pasando. Está muy difícil esto, pero vamos a hacer un timelapse. Ya vi cuál es el problema. No sé si en la cámara se llega a ver. Esa cosita de ahí no debería estar ahí. Y es lo que está ocasionando que se quede como atorado. Esta porquería es lo que está ocasionando el problema. Todo sale bien. Va a quedar como si nada. Mierda. Mierda. Antes de poner los últimos dos tornillos, voy a intentar prenderla. Esto ya sirve. No, ma... Sí, sí, no, no. Funciona, del tal día no. Funciona. Calen cuando quieran contratarme. Solo llámenme. ¿Saben qué? Sí, fue lo que no chequeé. El sonido. Vamos a ver si escucha. A ver, el botón de la foto, que fue el que quité. Funciona. El botón de play, que está de este lado. Funciona. Todo. Pueden creer que hay gente que se capacita para hacer esto y encontrar un trabajo. O sea, yo no tenía idea de cómo funcionaba la cámara. La logré abrir, la logré reparar. Yo creo que esta cosa, o sea, si era como algún componente importante. ¿Se acuerdan que ayer le sacamos una bolita? Vean, esto tiene un circulito. Que yo creo que esta bolita justo embona en ese lugar y por eso se zafó. O sea, esta bolita es la que andaba suelta y va así, adentro de esto. No sé para qué sirva esto, sinceramente, pero funciona. Espero el mundo explote próximamente. Mamá, ¿qué tan orgullosa estás de mí de que compuse mi cámara después de cómo la viste ayer? ¿Ya quedó? Como si nada, mamá. Ya sube el lentecito, todo. El único problema sigue siendo el lente rayado, que es otra forma de arreglarlo, pero todo lo demás está en la hora de mamá. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Estás orgullosa de mí? Estaré más orgullosa si ya te metes a bañar. En este momento, mamá. ¿Ahora estás más orgullosa de mí, mamá? ¿Ahora estás más orgullosa de mí? ¿Ya? ¿Quedaste? Muy bien. No saben lo feliz que estoy, delterianos, que esta cámara esté funcionando. El único medio... ¡Wow! El moscote que mataron ahí. El único miedo que tengo es que cuando esté exportando o esté editando, algo pase, que el sonido no se escuche bien, que haya movido un cable. Pero si no, la verdad es que estoy bastante sorprendido y autoorgulloso de mí. Porque les juro que no tenía idea cómo funcionaba por dentro, no tenía idea si la iba a poder como armar otra vez y lo logré. Mi mamá está intentando averiguar cuándo fue el día que compré su regalo, pero cree que fue cuando fui a New Era y no fue así. ¿Otra idea, mamá? Está en los vlogs aparte, mamá. Lo grabé. ¡Mamá! ¡Qué mala onda, pobre pigo! ¡Sí, mamá! Se hizo del baño allá abajo y está enojada. ¡No! Lo intenté, consta que lo intenté, mamá. No, no, por propósito. Por propósito. ¡No! ¡Le hice el video, mamá! ¡Se me cayó y se lo intenté agarrar! ¡No! Pero compré el día que fue mi visa. De ahí me fui a Perizuri y por eso nunca te diste cuenta, porque no estabas aquí. No sé lo feliz que soy de que esta cámara esté funcionando. Y vamos a ir por mi nave espacial, que la dejamos desde hace dos días en la agencia. Pero hoy por fin vamos a ir por ella, después de la lavada más cara de la historia. Como ves, espero que me la traiga lavada, ¿no crees? ¿Qué vas a ver? ¿Un bazar o qué ando ahora? Ando recolectando ropa de todos lados. ¿Cómo cuántas bolsas de ropa llevas así en total? Como siete. Siete ropas, siete ropas. Siete ropas, siete bolsas. ¡Tengo siete ropas, hijo! Siete bolsas de ropa, porque el domingo vamos a hacer un... ¿Cómo se le llama? Una actividad, básicamente, ¿no? ¡Wow! Son como dos miles, ¿no? Sí, yo profesor. Oye, ¿pero cómo se llama Andorra? ¿Lo vas a hacer? Lo verás el domingo, todo el día está feo de taquera. Ay, Andorra, ya cuéntanos, sin distracciones. Es una sorpresa. ¿Pero para qué le cuentes? Es una sorpresa, bueno. Les voy a contar yo, entonces. Un taller, básicamente. Vamos a ir a una casa hogar y vamos a estar haciendo esta labor altruista, toda organizada por Andreita y Pau, su amiga Pau. Pero bueno, vamos a estar ahí y voy a poder subir lo que grabe Andorra, ¿o no? Porque yo soy el encargado de la grabación. ¿Sí? Entonces van a venir con nosotros. ¡Chao, valora! Vine con mi coche y super de oso siempre digo, vengo por un Audi. Entre ya no sé, todos son Audis. Desgraciadamente no es uno de estos, ¿verdad? Estaría más padre. O desgraciadamente no es este. Sí, creo que es mi coche favorito. Es gracia la otra vez. Vamos a ver. Tres millones, nada más. ¿Se imaginan? Ah, me cambiaron mi A1 por un R8. Es que mamá, si iban a regresar esa, ¿no? Ese es el que van a dar ahorita. Ya no es el blanco, el rojo de allá. El rojo de ahí. Perfecto. Yo me voy a ir a estar de crisis. Va, va, va. Me parece buena idea. Ya venimos aquí en nuestro R8. ¿O no? Ahí se quedó el Tadeanos. Un día voy a regresar por él. Y la verdad es que se siente bien, ¿eh? O sea, se siente muy diferente. Traemos cámara semi nueva, coche semi nuevo. Los dos fueron rearreglados hoy. Y el coche se siente súper, súper bien. La verdad es que no te das cuenta que necesita un servicio hasta que se lo das. Es como de, wow, sí necesitaba este cambio. El volán se siente súper suavecito. Como que sí, sí hay un cambio. No, va a llover del Tadeanos. Me lo acaban de lavar. Les juro que hasta los rines se ven blancos de un color que en la vida los había visto. Fue una lavada muy cara, como les digo. Pero valió la pena y ahora va a llover y me lo va a ensuciar. No lo podemos evitar, Tadeanos. Sí se ensució. Sinceramente estoy muy tentado en sacar un trapito y darle un trapazo para quitarle toda la mugre. ¡Saluda, Mary Berry! Esperen que hay un delay. Ay, pero ¿por qué me he estado en estas condiciones? Ay, Dios mío. Que si no la saco en el vlog se enoja. Que si la saco en el vlog se enoja. Todo se enoja a tu mujer. Pero vean nada más mi cena de Tadeanos. Nada más que el pollo se lo vamos a quitar, que fue el único que no me gustó. Es pizza Alfredo. O pizza de Alfredo. Que es, en lugar de ponerle como jitomate, le ponen la salsa Alfredo y le ponen pollo. Pero es que el pollo como que, no sé, como sabe medio sintético. Como que no sabe a pollo, pollo. Está como que muy duro. Vean, o sea, ni siquiera tiene como hebras. Está así como un... Pero es pollo. Entonces, no, no, exacto. No, ni nugget. El nugget lo muerdes y como que se deshace. Esta cosa es como una salchicha. Imagínate una salchicha cuando la muerdes. Lo mismo pasa con este pollo. Así que se lo vamos a quitar. Y esa va a ser mi cena de hoy. Pero, como se pueden dar cuenta, no hay nadie en mi casa. Mis papás se fue a una cena. Lau está trabajando. Y Andreita se fue al concierto de Morat. Así es que, si después de esto que estoy hablando hay cosas de Morat, es porque Andreita nos hizo el favor de grabar. Si no hay nada, es porque no nos hizo el favor de grabar. Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Nos vemos a 21 Pilots así. Estaba grave, grave. Quiero pensar que ahorita también va a grabar. Y entonces va a llegar y le va a decir, ay, Andreita, ¿tienes clips? Sí, sí, grabé en Morat. Ojalá, ojalá, Deltadianos. Esperemos, no ocasionemos un desastre. Qué bárbaro. Ups. Si no me contratan en Canon para abrir la cámara, me pueden contratar en el Bips para servir café y chocolate. Señores de Trenos, yo estaba dispuesto a dormirme tempranísimo hoy. Son las 12 de la noche y me hicieron ir por mi hermana. Porque como les dije, mis papás están en una cena, entonces no han salido de ella y me hicieron bajar por ella dos horas después de mi hora de sueño. Andreita, la única manera en la que te pueda perdonar que me hiciste estar despierto hasta estas horas de la madrugada... Es que te dé unos videos para el vlog. ¿Grabaste en Morat? Sí. ¿Mucho o poco? Pues más o menos, pero también hay que disfrutar. Y la de... Fue Sebastián, ya atrás. Fue Sebastián, ya atrás. Ya atrás, ya atrás. Entonces... Corre video. ¿Por qué seguimos jugando a las ganas? ¿Por qué seguimos jugando a las ganas? Sabiendo que tienes un arco de la mano. ¿Por qué decidimos partando este enano? Si me caigo del piso sin poder al trabajo... Y siempre soy yo... Tan parece que yo te acostumbro a ti en un solo día Es que te han extrañado como se hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tan parece que mi sentimiento venció las reglas que había Y yo las reglas que había Los demás de tu historia pide tu filosofía Hoy te escribo sin pensar y sin autoconfiar Para aprender a quererte Por estudiar todo centro de tus sueños Por la deerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Con tu amor te sentí mi flor Pues los niños venció las reglas en la vida Quiero pedirte y aunque seas solo un momento Pues mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya no estoy pidiendo Y aunque sea mentira Y que no te vas Y que no te vas Y bueno Delta Dinos eso fue Moral Sebastián Yatra André Delta Andy 1 Este es el topo de video de Delta Dinos Espero les haya gustado mucho Si les gustó ponganlele like Nos vemos mañana Síganme en todas las redes sociales que están allá abajo Yo estoy Delta Enrique Descansa La única opción para que funcione es yo abriendo esto Y cerrándolo Pero el problema es que creo que no podemos apagar la cámara Va a ser un proceso muy difícil estar en esta cámara Creo que será como mi coche de los sueños un poquito alcanzable ¿O no?